Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Hoy vengo a presentaros una actividad con agua para trabajar con los peques. A través de ella vamos a trabajar la respiración. Vamos a ver cómo respiran las orcas dentro del agua. Como ya sabemos, las orcas tienen un pequeño orificio en la parte de arriba y a través de ahí es donde sale el oxígeno. O el aire en este caso. Nosotros vamos a usar una pajita y un cuenco con agua. Si no tenemos pajitas, podemos coger un bolivir, le quitamos la tinta del centro, el taponcito y tenemos una pajita artesanal. Primeramente vamos a trabajar la respiración. ¿Para qué? Para trabajar también los músculos de la boca. Primero, sin pajita y sin nada, cogemos aire y lo vamos soltando. Lo podemos soltar rápido, despacio, vamos haciendo diferentes ritmos con ellos que además les gusta bastante. Una vez ya hemos trabajado sin agua, comenzamos con el agua que les mola más. Simplemente, lo voy a dejar así, introducimos la pajita dentro y primero hacemos un ritmo normal. Cogemos todo el aire y lo vamos a soltar a través de la pajita y vamos a ver las burbujas que se forman en el agua. Como veis, salpica. Intentad hacerlo en lugares donde no os puedan mojar mucho los muebles ni cosas importantes, ¿vale? Una vez hayamos soltado todo el aire, podemos jugar a diferentes ritmos. Por ejemplo, Lo hacemos a través de la pajita. Así hacemos también un control del aire. Podéis ir haciendo variantes diferentes, podemos introducir dentro y moverlos a través de la pajita. Diferentes objetos que tengamos que floten bastante, es decir, cachitos de papel. Y nada, esto ha sido todo. Esperemos que lo disfrutéis con ellos y que aprendamos a respirar como las orcas. Nos vemos la próxima semana.